¡Sus! 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 ¿Qué habéis estado haciendo hoy? Pues todo el rato tirarme por el grande. Y por el pequeño y todo. Yo no me he tirado por el pequeño. ¿Y cuál ha sido el tobogán que más os ha gustado? ¡El grande! ¡El grande! Me he dado la vuelta todo el rato. Me tiraba, saltaba y luego me daba la vuelta. Yo de cabeza me he tirado. Yo me he tirado de cabeza como dos veces o así y me gustaba más normal. Y a mí me gustaba más de cabeza. ¿Por qué os gustaba más de cabeza? Porque rebotas. ¡Sus! 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 Pues estoy... Estamos jugando los toboganes de agua. ¿Qué te están pareciendo estos toboganes de agua? Pues muy guays. ¿No te dan miedo que son muy altos? No. ¿Con quién estás jugando aquí hoy? Pues en los toboganes de agua y me estoy tirando. ¿Y vas a comer hoy aquí con todo el mundo? Sí. ¿Qué estás haciendo aquí? Me estoy tirando por los hinchables de agua. ¿Y no te da miedo tirarte por ese tobogán tan alto? No. Es muy divertido. Es muy divertido. ¿Y qué tal te estás parando estas fiestas? Bien. Bien. Muy bien. Cuéntanos. ¿Qué estás haciendo estos días por aquí? Pues he venido de... Ahora me voy a ir de vacaciones dentro de poco y he venido porque había venido de otras vacaciones. ¿Te está gustando Tirgo? Sí, mucho. ¿Qué estás haciendo? Eh, jugando allá. ¿Qué estás jugando allá? ¿Qué tal? ¿Te están gustando los toboganes o te dan miedo? Son muy altos, ¿no? Me gustan. Pues jugando con mis primos y mis amigas. ¿Y cómo te estás parando con tus primos y con tus amigas? Bien. ¿Te has tirado por los toboganes de agua? Sí. ¿Y te están gustando? Sí. ¿Y te has tirado por el grande grande? Sí. También te has tirado por el grande grande. Sí. Tirándome por los toboganes de agua. ¿Y solo has hecho eso? ¿No has jugado con los amigos ni nada? Sí. He jugado con mi prima y con mi amiga. ¿Y qué tal te lo estás pasando? Bien. Pues como por problema de incendios no se puede hacer fuego, en años anteriores hacían paellas, este año hemos tenido que solucionar yendo al súper, hemos traído unos pollos asados, unas ensaladillas, ensalada, algo de picoteo, pues para poder ir por remediarlo y pasar un poco el día. Lo que se trata más que nada no es solamente de hacer las paellas, sino de juntarnos un poco todos, disfrutar y picotear un poco de aquí y de allá. Eso te iba a decir, a pesar de que no haya paellas, vemos que seguís viniendo. Sí, el asunto es juntarse un poco todos y al final sí, tampoco a veces estás comiendo ni siquiera con tu propia cuadrilla. Vas pasando por todas las mesas, picas un poco de aquí, ahora nosotros no teníamos cervezas frías, pues hemos ido al lado, hemos pillado una y ya está. Y cuéntanos, ¿qué tal están yendo las fiestas de Tirgo después de dos años? Bueno, increíble, yo tengo que reconocer que llevo solamente cuatro años en Tirgo, estas serían mis segundas fiestas, pero los fines de semana esto se pone a tope de chavales, de gente joven, sí que es cierto que hay muy buen ambiente, no hay ningún problema y se puede convivir perfectamente tanto vecinos de Tirgo, que estamos todo el año o todos los veranos, como la gente que viene de fuera a fiestas. Hemos hecho otra versión, hemos hecho el arroz en ensalada, una ensaladita de arroz y luego tenemos unos chorizitos, asados, unas cositas, unos calimochos y luego en plan lateo, pues que sí, mejillones, sardinas, fuet, pues un poquito de picoteo. Cuéntanos, que me ha parecido muy curioso, ¿cómo es la ensalada de arroz? Es el arroz blanco cocido y luego le añades como una ensaladilla, pues el bonito, los pimientos, chaca, guisantes, todo lo que se te ocurre. Luego ya con mayonesa o con vinagreta y ya está, y a comer ensalada. Y cuéntanos, ¿qué te parece este plan alternativo que han hecho a las paellas? Hombre, a mí me ha gustado más con las paellas, pero bueno, como está el tiempo como está, pues no queda otra que adaptarse, pero bien, bien, y lo de los hinchables, genial. Mira, aquí están ellos, todos mojados. Y cuéntanos, ¿las fiestas de Tirgo cómo están yendo después de dos años? Bien, bien, la verdad es que todos con muchas ganas y muy bien, muy bien, encantado. Por el momento van como esperaba, de maravilla. Y hoy ha salido buen día, que no hace mucho sol, a aprovechar la comida y todo. Esperemos que salga buena tarde. Ya te digo, veo a todo el mundo con comida, pero vuestra besa sola de hielos, ¿qué vais a comer? La mía, hemos encargado unos pollos, ya que no se puede hacer paellas, porque no se puede hacer fuego ni nada. Y hemos decidido encargar unos pollos y así un poco de picoteo, salchisón, chorizo y esas cosas. Viendo los hielos, creo que tenéis más ganas de tercer tiempo que de la comida. Estamos esperando ya la sobremesa, para ponernos como nos gusta a nosotros. Hoy estamos aquí para celebrar la segunda fiesta de circo. Tenemos de comer arroz y salchichas y lo pasamos muy bien. He visto allí unos toboganes, ¿has jugado allí? Sí. ¿Has visto allí? Pues si darnos, hay unos gigantes, que había un tobogán gigante y les daba mucho de pelín. Cuéntanos, ¿cómo habéis solucionado esto de que no se puede hacer fuego? Buenas, bueno pues nada, bajando cosas ya cocinadas de casa y encargando otras cosas a Aro, que nos lo traigan ya cocinado, más sencillo que el año pasado. ¿Y cuál ha sido el menú entonces hoy? Pues mira, hemos hecho una morcillita, bueno que las ha hecho el padre de mi amigo Santos, una morcilla con tomate y con pimientos, unas tortillas y ahora nos van a traer comida que hemos encargado. Pimientos rellenos, pollos asados y bueno, pues luego ya ves, vinito de Rioja bueno, de Tarón, que es el de aquí, el de la cooperativa y nada, pues a disfrutar y echar un buen día, a solucionarlo aquí como podemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!